Es como si me conquistara a mí misma, conquistara mi propio mapa. Me ayuda mucho a ya tomar mi espacio, a dar mi peso. De una manera de responsabilizarme del espacio que ocupo. En la mayoría de las afirmaciones, el sistema Scandal es el primer sistema que estudia, porque ofrece una estructura muy fuerte y una sensación de casa. Cuando percibí los huesos, siempre fue de un escándalo muerto. Y uno de los más importantes fue que los huesos también tienen elementos animales, que son elementos vivos. Eso infuso mi sistema con nuevas informaciones. Está siendo verdaderamente algo apasionante, transformador. No solamente a nivel físico, sino a nivel de actitud en la vida, prácticamente. Estaba asustada en la vida. Estaba asustada por la forma de los huesos y la magia de la pintura. Y luego, luego, empecé a entender cómo los formes están mostrando la función, cómo se usan la movilidad y la estabilidad expresada en los brazos. Y notando que, en el tiempo, mis músculos se tuvieron muy humildes. Vejando algo muy simple comenzar a formar en términos de alimento y de movimiento, que realmente se instilló desde el principio. La idea de que podemos iniciar desde los brazos. Antes, esto siempre era considerado como pasivo. Esta idea de iniciar desde los brazos ha cambiado completamente mi manera de danzar, movimiento y mi entendimiento de movilidad. Esto es lo que hace BMC tan riqueza, porque entonces encontramos diferentes expresiones. Si no entiendo, el cuerpo funciona perfectamente. Y hay un buen riqueza en eso de irse. El sistema de skeletal también da un buen entorno a trabajar con el touch. Es una forma muy firma y una forma muy riqueza. No es rígida. El nervoso es influente, el sistema fluido es influente. Se conecta a muchas cosas. Hace algo pequeño con la bone y el cuerpo puede ir... Quiet revolution. Hay mucho que descubrir. Abel. Llegar. A continuación. Espíritas. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!